representado en la columna exterior, así como en nuestra hoja de trabajo con un número negativo, tan negativo 120.000. E ingrese los formatos de Excel para nosotros, lo cual es bueno, luego vamos a bajar a H18. Somos Ancel H18. Iguales, y vamos a señalar ese 120. Eso es un crédito, esto es un débito, esos son opuestos, va a hacer que baje a cero. Así que llevado eso a cero, vamos a hacer lo mismo con las empresas de servicios públicos. Ahora tenga en cuenta que podríamos usar algo de copiar y pegar en Excel para que esto vaya más rápido, pero estamos aprendiendo el proceso aquí, no solo de Excel, sino de publicarlo. Así que vamos a pasar por el tedio de cada cuenta y hacer esto cada vez. Así que vamos a decir que obtuvimos los 40. Y, por cierto, te mostraré cómo hacerlo un poco más rápido una vez que hayamos completado este proceso. Muy bien, así que este va a ser 48.000. Debit, tenemos que hacer lo contrario al crédito. Así que vamos a copiar los gastos de utilidades, vamos a poner eso en la celda B14, hacer clic derecho y pegar 123, vamos a subir al grupo de alineación de la pestaña Inicio, aumentar la sangría, luego vamos a ir en la columna exterior de 14, y vamos a poner 48.000 negativos. Luego vamos a publicar eso, así que vamos a estar aquí en H19. Es igual a en H19. Y solo señale esos 48.000. Eso es un crédito, este es un débito, esos opuestos que hacen que esta cuenta vaya a cero. A continuación, haremos lo mismo para el seguro, que es construir nuestra entrada de diario aquí paso a paso haciendo lo que tenemos que hacer para que estos bajen a cero. Así que el seguro tiene un débito de 12.000, necesitamos acreditarlo para que baje. Así que vamos a copiar el gasto del seguro, ponerlo en la celda B15, en la siguiente área de nuestra entrada de diario, péguela. Y vamos a poner eso en la columna de crédito y también representarlo con un número negativo de 12.000. Luego publicaremos que vamos a ir aquí a H20. Vamos a decir iguales, y luego desplazarnos aquí hasta los 12.000. Eso es un crédito, esto es un débito. Esos son opuestos que hacen que la cuenta pase de 12.000 débitos a 12.000 créditos a cero dos. Más veces, tenemos los suministros aquí como un saldo deudor de 7.000, necesitamos hacer que baje, vamos a hacer lo contrario a un crédito, vamos a copiar los suministros haciendo clic derecho en los suministros, copiar esos suministros, ponerlos en el siguiente lugar en nuestra entrada del diario B16. Haga clic derecho y pegue solo 123 valores. En su mayoría va a sangrar estas dos celdas. Voy a resaltar estos dos aumentos de alineación y sangría de la pestaña inicio porque son créditos, puede hacerlo haciendo doble clic y presionando la barra espaciadora tres veces. Vamos a poner nuestro cursor en el 16, negativo 7.000. Vamos a publicar eso, luego ingresar. Aquí está el formato 7.000. Y estaremos aquí en H21. Dentro de H21, diremos que es igual al punto que 7.000. Reduciendo el saldo deudor en los créditos de 7.000 a 0.1 veces más, haremos esto para la depreciación. Así que aquí está la depreciación 36.000, saldo deudor. Vamos a reducirlo haciendo lo contrario a una copia de crédito y un gasto de depreciación. Haga clic derecho y copie pegando eso en el siguiente espacio disponible, que está en el 17, 17. Haga clic derecho y pegue 123. Luego vamos a ir a la pestaña inicio aumento de alineación. Luego vamos a ir al de 17.